Durante su comparecencia entre el Pleno del Congreso local, el titular de la Coordinación de Movilidad del Estado, Ricardo Serrano Rangel, resaltó la implementación de políticas públicas en la materia. Enfatizó en la importancia de la creación del SIDMA y sus tres terminales, la conformación del Observatorio Ciudadano, la entrega de concesiones a verdaderos taxistas, así como la construcción del libramiento carretero, las obras de flujo continuo de Segundo Anillo, la red de ciclovías y la consolidación de Corredor Tres Centurias. Por su parte, Ulises Ruiz Esparza, titular del IEA, aseguró ante legisladores que la escolaridad promedio en el Estado pasó de 9.2 años en 2016 a 10.3 años en la actualidad, lo que equivale a cursar el segundo grado de la Educación Media Superior. Además, resaltó el impulso del modelo de formación dual que combina estudios de la universidad con el sector productivo y en el que participan las instituciones de educación superior. En tanto, Manuel Alejandro González Martínez, secretario de Desarrollo Económico, sostuvo que Aguascalientes luce ahora con un rostro renovado, con cimientos fuertes y la mirada puesta en el futuro. Destacó que al mes de septiembre se tienen 17.466 nuevos empleos formales, además de que se han otorgado becas a más de 2.500 universitarios, con el objetivo de impulsar el talento local y reconocer el alto nivel educativo. Miguel Ángel Pisa Jiménez, titular de la Secretaría de Salud Local, detalló ante diputados la estrategia para enfrentar la pandemia. En este 2021 se orientaron 17.000 millones de pesos para reforzamiento de infraestructura hospitalaria y de atención. También aclaró que el estado de Aguascalientes se encuentra por debajo de la media nacional en cáncer de mama y que en ningún caso se dejó de atender por la emergencia sanitaria. Estas cuatro comparecencias se llevaron a cabo en el recinto legislativo en el marco de la glosa del quinto informe de gobierno. Con edición de Jacobo Flores, Fernanda Granados, Quiero Noticias.